Ya es hora y no se diga más, tóquenle parientes de RM Nací y no teño hasta el tope, me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles Soy terco como una mula, ¿a dónde va? Que no se halle En tu casa no me quieren, porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia, ¿qué tiempo te estoy quitando? No soy manadita de oro, pa' caer de bien a todo Así nací, así soy, si no me quieres, ni modo Ay, chiquitita, lo que importa es nuestro amor Lo demás, mucho a la chingada Y uno, mi compa, Raúl Si no más, mi compa Mi cielo tengo por techo, no más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte, y un corazón pa' tu vida Ven, corre, dile a tus padres, pa' ver quién da Más por tu hija Ay, corazón mandonero, relicha ya cuanto quiera Por esa potranca fina, que amasarás cuanto quiera Tú y yo no tenemos prisa, ahí nos quedrá Cuando quiera No soy manadita de oro, pa' caer de bien a todo Así nací, así soy, si no me quieres, ni modo